Marci ya fueron controlados. Roberto y amigos televidentes, dos de los tres incendios que fueron reportados esta tarde ya fueron controlados. Sin embargo, el cuerpo de bomberos se encuentra trabajando ahora mismo una escena en la ruta 66, específicamente en el kilómetro 17.6, luego de pasar el peaje en dirección hacia Río Grande. Nos informa la comandante Tania Medina que aún siguen trabajando en la zona por lo que han requerido del personal de Luquillo y también del personal de bomberos del área de Río Grande. Con ella hablamos también porque específicamente en esta zona donde nos encontramos, en la carretera número 13 en dirección hacia Fajardo, se reportó otro incendio luego del mediodía. No causaron ningún tipo de pérdidas en la zona, pero en el momento era de grandes proporciones. Pero sí, el cuerpo de bomberos pudo controlarlo. Vamos a escuchar de inmediato a la comandante Tania Medina Figueroa. Bueno, a eso de las 12 y 25 de la tarde se recibe llamada a través del sistema 911 informando fuego de pasto en la carretera número 3 aquí en el área de Fajardo. Sale la unidad de Fajardo. Al llegar al lugar, el fuego se propagó a esta finca que se ve en esta área. Estaba atentando contra una de las residencias, por lo que se solicita la cooperación de la estación de Luquillo y a su vez de la estación de Ceiba. Estas tres estaciones en conjunto laboraron, evitando que se propagara el fuego a una residencia aledaña y a una estructura. Y a su vez se sacó una persona de su residencia como medida preventiva, el cual no sufrió daño, ni fue afectado por el incendio, ni por el humo. Según la comandante Tania Medina, el tercer incendio se reportó en la pista de Carolina, pero el mismo fue controlado. Aún se desconocen cuáles fueron las causas de estos incendios. Sin embargo, no se descarta que estén relacionados a la sequía. A las 10 tendremos un reportaje actualizado. Por el momento les informaron para Telenoticias, Jorge Figueroa, Rubén Torres y Nuria Sebasco. Regresamos ahora al estudio.